Hola, hola, ¿cómo están? Pues este video es para mi padre porque es el Día del Padre y porque va a ser su cumpleaños. Padre, gracias por todo lo que me has dado en la vida, te amo demasiado y pues espero que te guste esta canción. Esta canción es de Fernando Delgadillo, me costó mucho trabajo sacarla porque no estaba en internet las notas, entonces la tuve que sacar al oído y pues bueno, tuve como algunos días para practicarla, pero pues esperamos a ver qué tal me salió. Terminando la canción les voy a estar contando mi experiencia con Fernando Delgadillo, que él fue el que me inspiró para yo poder componer algunas canciones, he compuesto varias y bueno, pues algún día las van a escuchar. Muéstrame esa foto del abuelo, donde está con la guitarra, los mira desde otro tiempo y pone ese acorde de don, mejor trae todas las otras de tu infancia, de tu boda y tu primera comunión. Muéstrame esa foto del abuelo, donde te pusieron elegante, pantalón corto y tirante, para hacerte retratar. Aún recuerdo cuánto yo era niño, mi credulidad de ver en él, a que tengo por mi papá. Hace bien se va, la pido como un árbol, y que las tormentas huyan, tierra adentro echando flor. No recuerdo la inocencia del principio, y en sus ojos miro al niño, que se ve desde el Señor. Donde ves desde tus veinte la oficina, tal lente que de repente, trapo algo de ti hasta hoy. Desde el azotea donde estás con tus hermanos, y no vayas a olvidar, la riñón del cumplidor. Es a donde están ustedes cada Juan, con sus asuntos y pendientes, cuando los capura un clic. Imagino conversar con los muchachos que se sientan a estar en misa, lo que estamos viendo aquí. Rato ha sido ya, años, momentos, pausas, que desfilan, se detienen, y nos miran parpadear. ¿Quién podría decir que soy yo esa que encargas, y esa muchacha contenta, mi jovencita es mi mamá? Se alimenta la sonrisa prometida, pone la distancia entendida, y que todo así marcha mejor. Se nos ven conversaciones y promesas, de planes que aún no se empiezan, y ese chiste otra canción. Paso el tiempo y se prolonga la navegada, hasta que se echó muy tarde, ya se tiene que acostar. Me despido y salgo a la noche estrellada, de regreso hacia mi casa, me entretengo en mi camino, aficionado a recordar. Bueno, pues si no me equivoco, esto fue a finales del 2009. Aquí fue la primera vez que yo tuve la oportunidad de ver en persona a Fernando Delgadillo, un evento gratuito. Y, bueno, pues después aquí nos fuimos a Los Tacos, con otro grupo de amigos que me invitaron a irnos a cenar tacos con Fernando Delgadillo. De ahí nos fuimos a la casa de estos amigos, a una noche de Bohemia, donde yo tuve la oportunidad de tocar la guitarra de Fernando Delgadillo. Y estuvimos todos alegremente tocando y cantando hasta el amanecer. Y bueno, esto ya fue hasta el 2017, fue un evento que incluía la cena, la verdad estuvo muy bien la velada, y pues ahí lo pasamos a saludar. Bueno, esto es un disco que tengo de Fernando Delgadillo, de sesiones acústicas, está muy muy lindo la verdad. Básicamente trae un CD y un DVD, y lo compré cuando lo fui a ver, entonces me lo firmó. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!